está adecuada entonces empezaremos por la esta entrega de premios y ha venido el presidente de ello claro lo he dicho bien que es una empresa que está en la nube existe y luego decía que tenemos una sesión doble que la segunda parte en primicia yo creo mundial europea en primicia vamos a descubrir cuál es el futuro del entorno es analítico es muy adormirante y bueno es muy interesante y será un ejemplo como siempre hacemos aquí sumamente práctico y por eso estáis aquí muchos de vosotros para descubrir esto para aquellos que estáis viendo esto en directo pues estáis invitados también a celebrar este día con nosotros y nada más les dejo la palabra José Antonio muchas gracias pues lo primero que vamos a hacer es de los premios de Big Data 2 Big Data 2 es una iniciativa que se basa en retos de ingenio que se contestan a base de Big Data 2 Big Data 2 y que tienen un componente que tiene que ser hechos todo el cloud o sea no vale lo de hacerlo ¿por qué tiene que ser todo el cloud? porque la parte de Big Data y Big Data la pone en Big School y la parte de cloud la pone que son los patrocinadores que son los patrocinadores y veréis que Microsoft también ha aparecido pero en este caso solo ha puesto parte local ha puesto nada más ahí eh levántate 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 el ganador para que del primer reto de EuroCloud es Luis Carlos Prieto que nos presentó la verdad que un proyecto para mí sobresaliente y es ganador de la beca al máster de de profesionales en Big Data School y entrega el premio Francisco Javier González González director de Cártago y presidente de EuroCloud pues enhorabuena ahora la parte divertida que sería un máster por delante si el premio el premio tenía su encanto y pasamos a la parte de 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 de